Prisciliano Sánchez 1783-1826 Donado por la Sociedad de Alumnos 2018-2019 La Sociedad de Padres de Familia 2018-2020 Un gusto pertenecer a esa Sociedad de Padres Un gusto haber podido apoyar para que esto fuera posible Dirección Escolar, gran trabajo que hace la Dirección Escolar Periodo 2016-2019 Porque sin la dirección y la guía y el liderazgo del maestro Andrés García Y de todo su equipo, gran equipo de maestros También esto no hubiera sido posible Eso es lo que hace grande a esta institución El personal docente administrativo Y Sociedad de Padres de Familia Y alumnos, un gran equipo Una gran familia La familia Prisciliano Sánchez Escuela Secundaria General Número 55 ¿Verdad? Que permanezca por aquí muchos años Felicidades a todos los que lo hicieron posible Y pues a seguir No nomás es construir También es mantener Así es que No solo mantener este monumento Sino seguir manteniendo la calidad De esta escuela La calidad educativa La calidad de sus alumnos La calidad de sus maestros Y la calidad de los padres de familia Escuela Secundaria General Número 55 Prisciliano Sánchez Почему Limón Cisma Called A совет ¿Verdad? 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 Porque ус